Quisiera agradecerles a todos ustedes por haberme invitado, por acompañarme en esta noche, particularmente al presidente de CARI, Díaz Guillermo, por la iniciativa de haber organizado o su equipo de esta reunión. Yo me siento muy honrado de estar en tan importante institución bonaerense y trataré de llevarles a ustedes algunas ideas que he venido madurando a lo largo de los últimos 15 años, desde cuando apareció en América Latina esta ideología llamada el socialismo del siglo XXI. A la luz del derecho constitucional y de la ciencia política, los gobiernos de Venezuela, Ecuador, Bolivia y Nicaragua no encajan en los parámetros, en los principios de la democracia. Tampoco en las normas que constan en la Carta Democrática Interamericana, aprobada por todos los países del continente y definida como un instrumento que iba a impedir que el continente americano y particularmente en América Latina volvieran a constituirse gobiernos dictatoriales. Es un instrumento internacional y por lo tanto de obligatorio cumplimiento de todas las naciones que las suscribieron. ¿Y por qué considero que estos gobiernos no son democráticos? Por ocho fundadas razones. En los gobiernos de estos cuatro países no existe el imperio de la constitución y de la ley. La constitución ha sido hecha a la medida de los intereses políticos del presidente de la República. No expresan la pluralidad de la sociedad democrática. Constan disposiciones de los intereses políticos que apuntan a una sola dirección ideológica y política y que han sido redactadas para que el presidente de la República pueda acumular todos los poderes del Estado. La constitución en realidad es un instrumento meramente nominal porque el presidente de la República la reforma de hecho o la interpreta como se le ocurra de acuerdo a su propio criterio sin que exista ninguna instancia al interior del régimen político que pueda convertir a esa opinión o a ese procedimiento en un acto legítimo en el orden constitucional. Los documentos o las leyes habilitantes en Venezuela son ejemplos. En el Ecuador el presidente modifica la constitución de hecho a través de decretos ejecutivos y a veces de simples resoluciones administrativas ministeriales. En segundo lugar porque no existe división del poder que es un elemento esencial del sistema democrático. Tanto la función legislativa como la función judicial son sometidas a la autoridad del presidente. Igual que los órganos de control y en general todas las instituciones del Estado. Aquello de la vieja división de funciones ha dejado de existir. El fiscal es un instrumento de las decisiones políticas o de los intereses del gobierno y los jueces proceden de acuerdo a su voluntad. En realidad en estos regímenes políticos existe una sola autoridad y un solo poder que es el presidente de la República. Tampoco hay independencia de la justicia. Con el discurso de que hay que tener una justicia que sirva al pueblo y que no dependa de los poderes fácticos. Se han hecho reformas judiciales que en última instancia le han permitido al presidente de la República indirectamente designar a los altos magistrados de la Corte Nacional de Justicia y al fiscal general. Si antes en América Latina podían existir observaciones sobre la independencia de la función judicial. En este caso, no solo que ella no existe, sino que es absolutamente dependiente de los dictados del gobierno. Lo que hoy ocurre en Venezuela a propósito de la ley de amnistía es el ejemplo más significativo y más conocido en el continente. Pero abundan otros, en los casos de Bolivia y del Ecuador. Un exfiscal en mi país declaró que el asesor jurídico de la presidencia enviaba las sentencias para que sean firmadas por los jueces. No es entonces una opinión de la oposición, no es una opinión de los críticos, sino un elemento de este régimen político que estoy intentando analizar. No es que han desaparecido todas las libertades y derechos y garantías constitucionales, siguen existiendo. Pero sí han dejado de tener vigencia algunas que son fundamentales, como por ejemplo la libertad de expresión. En estos países se han dictado leyes de comunicación que regulan las actividades de la prensa, que limitan su libertad para opinar o para informar. Y se han creado autoridades que sancionan aquellas faltas que en última instancia el gobierno consideran que no corresponden a la objetividad, al contraste de la información, incluso por simples artículos de opinión. De manera que los diarios son sancionados con sanciones pecuniarias significativas. Los periodistas, de igual manera, en el caso de mi país, el presidente tomó la costumbre de demandarnos por daño moral y exigir indemnizaciones que en el caso del diario del universo llegaron a los 40 millones de dólares. Y se produjo la condena a favor del presidente, en el cual se obligaba al diario del universo a pagar 40 millones de dólares, sin tal el escándalo internacional que produjo el hecho que tuvo que volverse atrás. No existe entonces independencia de la justicia, ya sea de la justicia, ya sea de los jueces o ya sea de la fiscalía. Y tampoco libertades y derechos. Otro elemento de la democracia es la alternancia en el poder. En la democracia no existen gobernantes vitalicios, no existen presidentes de por vida. El ejercicio de la autoridad es temporal. En los cuatro países se han hecho reformas constitucionales o se ha pretendido hacerlas para que el presidente de la república pueda ser reelegido indefinidamente. En la mañana, hablando con algunos amigos en un almuerzo que tuvimos, yo les decía que la reelección como tal no puede ser objetada. El pueblo tiene derecho a elegir a un gobernante y reelegir. Pero en América Latina eso no es posible. Las instituciones políticas tienen que corresponder a la realidad de las sociedades. Y en una como es la latinoamericana, en la cual existen altos grados de discrecionalidad, de interpretación, antojaniza o interesada de las normas jurídicas y de permisividad. La reelección indefinida supone que el presidente de la república usa todos los poderes del estado para conseguir la reelección, entre los cuales es legislar electoralmente con dedicatoria para perjudicar a los candidatos de la oposición, a veces eliminarlos, como es el caso de Venezuela, o para vencer o simplemente para crearles toda suerte de dificultades, aparte del uso del aparato del estado y de los recursos públicos al servicio de la campaña electoral. Por ejemplo, en el Ecuador hay restricción para la propaganda en una campaña electoral, lo cual tiene que ser así, o podría ser necesario. Pero esa restricción corre para todos los candidatos de la oposición menos por el presidente de la república. La alternancia en el poder desaparece. Y desaparece también en pluralismo político. En estos regímenes existe en realidad un sistema de partido único. no porque no existan otros partidos políticos que los hayan, sino porque el partido del gobierno es el único que en la práctica tiene derecho a asumir funciones públicas. Los órganos integrados por diversos miembros, tribunal constitucional, tribunales electorales, la misma dirección del Congreso Nacional. Son ocupados exclusivamente por representantes del partido de gobierno. Al menos en el Ecuador no existe ninguna función pública importante en la que exista un miembro gobierno de la oposición. Y el pluralismo político es un elemento esencial de la democracia. La democracia es un régimen político plural en que juegan las ideas, en que juegan los programas, en que juegan los personalidades, juegan los intereses, incluso de muy diverso orden. No es un pensamiento único. Tampoco existe la rendición de cuentas y la transparencia. Si no existe justicia independiente. Si no existe una función legislativa que fiscalice. Si no existe un fiscal que no dependa de la voluntad del Presidente de la República. Si no existe libertad de prensa. En estos países existe autocensura. A veces el gobierno ni siquiera tiene que censurar. Lo hacen los directores de los medios de comunicación para que no sean clausurados y multados los periódicos. Bien, si no existen todos estos elementos del sistema democrático que permiten controlar, vigilar, escrutar, sancionar. No puede existir honrados actos públicos. Aquello de que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente es absolutamente cierto en el caso de estos regímenes políticos por la razón esta de que no existe ningún sistema de control, filancia y sanción. Y finalmente, cierto es que existen elecciones y que esas elecciones en general son elecciones libres. Pero es que en estos regímenes políticos el grado electoral no se hace el día de las elecciones. No se hace el día de las elecciones, no se hace el día de las elecciones, no se hace el día de las elecciones. Hablé ya de candidatos que son inhabilitados. Una de las razones por que Venezuela no se deja en libertad a López. Es porque en el caso de ser candidato, me parece a mí, será el próximo presidente de Venezuela. Al menos si se recuerda la historia de América Latina en que aquellos líderes políticos que estuvieron en prisión habitualmente terminaron convertidos en el presidente de la república y en líderes nacionales de la recuperación de la democracia. La propaganda está controlada para todos los candidatos, menos para el presidente de la república. Todos los instrumentos del Estado a su servicio. En esas condiciones es imposible o muy difícil que la oposición pueda ganar. Venezuela tuvo que llegar a ese punto de degradación de la democracia, de crisis económica, de pauperización para que entonces el pueblo ecuatoriano se vuelque y elija a la oposición para integrar la asamblea nacional. Bien, si estos regímenes políticos no son democráticos, si se parecen más a una dictadura, si reproducen el viejo caudilismo latinoamericano del siglo XIX, si son más o menos iguales a lo que fueron las dictaduras de Pinochet o de Strózner o de cualquier otro, cada país tiene sus particularidades, en cada época sus singularidades, pero en su esencia son regímenes políticos iguales. ¿Por qué es que América Latina ha visto impasible la constitución de este tipo de gobiernos? ¿Por qué gobiernos genuinamente democráticos de América Latina nada han dicho? ¿Por qué políticos con una larga vida de testimonio democrático han guardado silencio? Se me ocurren tres explicaciones. La más importante, porque en América Latina existe una doble moral. Una cosa es una dictadura de derecha y otra cosa es una dictadura de izquierda. A pesar de que en su esencia, en su naturaleza, son exactamente lo mismo. Pero, no sólo por parte de los grupos de izquierda, no sólo por los grupos más revolucionarios, sino que en general se considera en América Latina que un gobierno, como los del socialismo del siglo XXI, como están sirviendo al pueblo, como están haciendo reformas sociales, como enfrentan al imperialismo, eso es legítimo, es una razón. Una segunda razón es que han ganado las elecciones y que el pueblo lo respalda. En efecto, esto es verdad. No sólo que han ganado elecciones, sino que lo han hecho abrumadoramente. Pero, también es cierto que la elección de los dignatarios de un sistema democrático es uno de los tantos elementos de la democracia. Porque, Pinochet ganó elecciones. Stroessner ganó elecciones. Somoza ganó elecciones. Todos los dictadores latinoamericanos, o casi todos, ganaron elecciones. Y a nadie se le ocurrió decir en América Latina que esto era suficiente para que Pinochet o Stroessner o Somoza hicieran lo que quisieran. También se dice que están realizando una revolución social. Y finalmente, en esta América Latina inequitativa e injusta, con una organización en la que existen dominados y dominadores, finalmente llegó alguien que realice la justicia, que corrija las inequidades y que transforme socialmente el continente. Aún en el caso de que esto fuera cierto, no es una razón para que un régimen político deje de ser democrático y se transforme en la dictadura. Pero la realidad es de que no. No han hecho aquello que muchos latinoamericanos y europeos y norteamericanos que se han hecho en Ecuador, en Venezuela y en Bolivia. Para hablar de mi país, la pobreza antes del presidente Correa cayó más que después en el gobierno que él ejerció. No es cierto que el gobierno de Correa se redució la pobreza más de lo que se redujo en tres gobiernos anteriores. Y por una sencilla razón. Porque la economía en los tres gobiernos anteriores creció a una tasa más alta. Y porque en los tres gobiernos anteriores la inflación fue más moderada. Y esos dos elementos son fundamentales para la reducción de la pobreza. En la mañana decía yo que una buena política económica es mejor que una política social para reducir la pobreza. La política social es necesaria, sin duda. Hay que tener política social. Pero la política social de poco sirve cuando existe estancamiento económico, alta inflación y devaluaciones. Porque todo lo que los pobres y los sectores medios consiguen a través de la política social lo pierden a través de la caída de los salarios reales, o del desempleo, o del subempleo, o de la pérdida de oportunidades de progresar. Bueno, por estos motivos yo considero que no son razonables, no son justificables las posiciones adoptadas bajo estos argumentos por países de América Latina, por la organización de Estados Americanos, por la prensa continental y por otros actores de la política latinoamericana. Uno, quienes tenemos ya algunos años encima, recordamos muy bien el dolor y el sufrimiento de quienes fueron perseguidos por las dictaduras de Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, en los años 70. Los políticos latinoamericanos que estuvieron en esa situación sufrieron, recibieron una amplia solidaridad de las democracias latinoamericanas y particularmente de la democracia venezolana. Fue ejemplar la conducta de la democracia venezolana con los exilados de Argentina, de Uruguay, de Chile, de Brasil, para mencionar cuatro países. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hoy que están en el exilio muchos bolivianos, centenares, miles de venezolanos? ¿Y por qué hoy día que se atropella en Venezuela los derechos, las libertades, y se empobrece y se empobrece al pueblo de ese país? ¿Por qué no hay una reacción concomitante de América Latina? ¿Y por qué quien sale por los vuelos de la democracia latinoamericana es los Estados Unidos de Norteamérica? El único país del continente, junto con Venezuela, que se ha pronunciado a favor de que se aplique la Carta Democrática Interamericana o que al menos lo ha sugerido y que ha criticado los excesos autoritarios de los cuatro gobiernos a los que he hecho referencia y particularmente de Venezuela. ¿Por qué el anterior Secretario General de la OEA no podía pronunciarse sobre lo que ocurría en Venezuela? Y si lo puede el actual Secretario General. Es la misma carta, es la misma vera. Es muy difícil, estimados amigos, encontrar una explicación a esta conducta. ¿Qué reflexiones se me ocurren extraer de este breve repaso de esta problemática? Estos gobiernos entre las muchas banderas que exhibieron estaba una, hay que acabar con esta falsa democracia, con esta democracia formal, con esta democracia burguesa, y hay que crear una nueva democracia, una democracia participativa, porque la anterior era una democracia de pocos, de los políticos, de los partidos, no era democracia del pueblo. Bien, aquello de que el remedio en algunos casos es peor que la enfermedad, en este es rigurosamente cierto. en los cuatro países, al final, se ha consagrado una democracia en la que quien resuelve, elige, designa, juzga, es una persona, una sola, en el que el único partido que tiene derecho a estar representado en el Estado es el partido de gobierno, en el que la única verdad que existe es la verdad absoluta del presidente en ejercicio en el Ecuador, para que la democracia sea representativa. La constitución vigente contempla que se reúnan las organizaciones sociales e integren un cuarto poder del Estado que fue creado al que se le convió designar fiscal, contralor, procurador, tribunal constitucional, tribunal supremo electoral y corte supremo de justicia. ¿Es el pueblo el que concurre a esta elección? No. Las elecciones de los representantes de estas organizaciones sociales fueron hechas por el gobierno y quien designa a todos estos actos magistrados no es el Congreso Nacional como habitualmente ha sido en un ritmo democrático, sino que son designados por el partido de gobierno o por el presidente de la República. De lo cual deberíamos, o al menos me atrevería a sacar la conclusión de que es hora de que en América Latina defendamos la democracia sin adjetivos. la vieja democracia, la democracia de siempre, la democracia que tan exitosa ha sido en los Estados Unidos, en Norteamérica, en Canadá, en Europa, y en el Japón, y en la India. Y no existe otra democracia. Y que ese discurso de elaborar un nuevo sistema democrático como sucedió en Europa en el primer tercio del siglo XX, lleva inevitablemente a la conformación de gobiernos autoritarios y de regímenes dictatoriales. ¿Y qué? La mejor manera de acabar la democracia es previamente acabar con los partidos políticos y con los líderes políticos. Cierto es que en el continente ha habido políticos y partidos que no se han conducido decorosamente, pero es larga la lista de partidos y de políticos latinoamericanos absolutamente honorables. Probablemente ustedes conocen ya que ha fallecido Patricio Herbie. Allí hay un ejemplo. y un hombre absolutamente respetuoso del régimen constitucional dirigió la transición democrática y administró el país con escrupulosa honestidad. Y creo que en América Latina ha habido muchos Patricios Héroe, no es el único. Pero desgraciadamente los medios de comunicación juzgaron a los políticos con el rasero del corrupto, del incapaz, del hombre, de los arreglos no democráticos. y pienso que ha habido muchos presidentes y muchos gobiernos y muchos partidos de América Latina que han dado un extraordinario servicio a cada una de sus sociedades. Con todos sus defectos, creo que el COPEI y Acción Democrática sirvieron a Venezuela con más sentido de justicia social, de patriotismo que el servicio que ha presentado o que ha hecho los regímenes autoritarios del señor Maduro y el señor Chávez. Tenemos que volver por los juegos de la democracia de siempre, de lo que hoy se llama la democracia liberal. Por enésimo caso se ha demostrado que el camino del socialismo, del estatismo, del aislacionismo, no son caminos que ayudan al desarrollo de las naciones. Venezuela está retrocediendo décadas en términos de crecimiento económico, de progreso social, de nivel educativo, de mejor de la salud, en todos los órdenes. Y veamos el caso de Cuba. Ecuador hoy tiene una invasión de Cuba. Porque de las muchas novedades que se introdujeron en la constitución hubo una la ciudadanía universal. Para ingresar a Ecuador no es necesario visa. Y como no es necesario visa, hay una invasión de todos los países del mundo y entre ellos decenas de miles de cubanos que van al Ecuador, algunos se quedan, pero otros lo toman como pista de aterrizaje para luego emigrar a los Estados Unidos. Ustedes saben que un cubano que llega a los Estados Unidos inmediatamente es acogido. algo algo bueno creo yo de todo esto que estoy examinando es que me parece ese halo que existía alrededor del gobierno cubano y originalmente alrededor del gobierno de Chávez ha desaparecido en este momento. Maduro está lejos de ser lo que era Chávez y Raúl Castro acaba de rendirse frente al presidente de los Estados Unidos como gráficamente lo enseñaron los medios de comunicación. En consecuencia entonces otro tema que ya no deberíamos discutir en América Latino de la misma manera que no cabe cambiar la democracia por otro régimen más democrático por las razones que indicaron es inexplicable que América Latina siga neciamente buscando alternativas económicas a la economía de mercado que se ha demostrado absolutamente exitosa en todos los países que se ha aplicado y que se quiere encontrar modelos económicos diferentes que a la luz de la experiencia de más de medio siglo no existen no existen colapsó la Unión Soviética China adoptó el capitalismo los países que han salido del tercer mundo y han pasado al primer mundo como Singapur o Corea han seguido la economía del mercado Chile es exitosa ¿por qué? porque los socialistas chilenos tuvieron la inteligencia de adoptar la economía del mercado y en la práctica seguir el modelo económico y está el otro Pinochet con pequeños cambios los políticos chilenos no les gusta escuchar esto pero es la realidad es la realidad Pinochet manejó muy mal la economía en los primeros años pero muy bien después creo que en América Latina estos proyectos tercer mundistas están fuera de oro me refiero por ejemplo a una OEA sin Estados Unidos y sin Canadá me refiero a una SU para sustituir a la OEA y para sustituir pues a los organismos de integración que tradicionalmente han existido en el país los intereses de América Latina creo que tienen que ser mucho más más relacionados con el mundo desarrollado la relación de sur-sur que tan populares eran los países no alineados que tan populares eran cuando yo era presidente de la república yo tomé la decisión de que el Ecuador ingrese a los países no alineados que son hoy los países alineados si existen idealmente pero solo no realmente entonces creo que es hora de redefinir las relaciones internacionales de América Latina y poner un poco más de acento en las relaciones sur-norte o norte-sur no abandonar de ninguna manera los proyectos de integración pero alguna razón habrá para que los países del Caribe y de Centroamérica no sufran la crisis que sufre América del Sur y la explicación que se me ocurre es la fuerte relación económica que tiene con los Estados Unidos México hace discurso sobre América Latina a toda reunión internacional a la que concurre pero sus intereses reales no están en América Latina están en los Estados Unidos estas son las realidades que deberíamos tener en cuenta o el éxito sin duda que tiene Chile Perú México y Colombia con la alianza del Pacífico y esto que digo para las organizaciones económicas también es válido me parece a mí para las organizaciones políticas una OEA sin los Estados Unidos y sin Canadá no tiene sentido a mi manera de ver ya tenemos en América Latina suficientes organismos de integración económica y de integración política para sumar uno más lo importante es tener un organismo en el que estemos Estados Unidos y en el que esté Canadá bueno estas son unas pocas reflexiones que he hablado demasiado pensaba no hacerlo más de 30 minutos que he querido presentarles a ustedes un auditorio tan distinguido y les agradezco mucho por haber venido y por haberme escuchado aplausos